¿Cuáles son las expectativas para el partido contra Chaco Forever? Mucho, creo que la mayoría de los jugadores que van a ser parte del equipo titular están buscando tener un lugar en el torneo, así que sirve para mostrarnos, para demostrarle al técnico que queremos estar y que queremos jugar también y apoyar desde donde nos toque. ¿Y de Chaco Forever como rival? ¿Qué sabés? ¿Qué se puede decir? ¿Cómo le tienen que ganar? Es un equipo que tiene experiencia, que sabe lo que juega y bueno, tenemos que tratar de hacer nuestro juego y tratar de sacarle provecho a los jugadores que tenemos. ¿Qué recordás de la Copa pasada? ¿Tuviste actuaciones importantes? Sí, lo bueno del grupo, se rescató mucho el grupo, creo que hemos jugado bien contra grandes equipos y demostramos que estamos a la altura de las circunstancias, así que esperemos estar este año también. ¿Te quedás con el gol en el Clásico del Grano o al campeón Newse? Ah, en el Clásico del Grano. Gracias. 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 Gracias.